Las fiestas patronales de San Salvador finalizaron. Tras una semana llena de actividades, la comuna capitalina brindó un balance de las emergencias atendidas durante las festividades. El Edil Nayib Bukele dijo que durante el periodo no hubo reporte de emergencias de carácter grave. Preguntamos a la gente de Protección Civil cuál había sido el último año en donde no se habían tenido incidentes. Y nos dijeron que no tenían ningún récord de un año que no hubiera habido incidentes. Así que iban a consultar con sus archivos históricos para buscar un año en donde no había habido un solo incidente que lamentar en todos los festejos agostinos realizados por la alcaldía. Eso no solo significa cero homicidios. Eso significa cero secuestrados, cero desaparecidos, cero violaciones, cero heridos por arma blanca o arma de fuego. En fin, cero incidentes que lamentar. Los dispositivos de vigilancia implementados son la razón de la cifra cero emergencias. Según el Edil, un hecho que lo cataloga como histórico. Agregó que los trabajos de limpieza fueron otra de las acciones que marcaron las festividades. A pesar de la afluencia de más de un millón y medio de salvadoreños, las calles lucieron siempre limpias. Iba terminando la última carroza del desfile y venía atrás una cuadrilla impresionante de recolectores de basura, camiones, pequeños vehículos, gente hasta con maquinaria, con escobas, con aspiradoras, recogiendo la basura en el momento. Igual se hizo en el campo de la feria, el campo de la feria se limpiaba varias veces al día. También la gente colaboró bastante, creo que los salvadoreños nos estamos educando más. Con una inversión que rondó los 900 mil dólares, se logró atraer a la ciudadanía a eventos culturales que se incluyeron en las fiestas. Según el alcalde, los comerciantes ya están haciendo sus reservaciones para las fiestas del próximo año. Con imágenes de Gerson López, informó Antonio Valladares. Gracias por ver el video.